La vida es loco en la voz, se levanta para los cantidos, el sol se queda aquí solo, la luna es tu vestido. Si es de niño, no llores más, la niña sigue desde llorar, ay si, si, si es de llorar, ay si, si es de llorar. La vida es loco en la voz, se levanta para los cantidos, el sol se queda aquí solo, la niña sigue desde llorar, ay si, 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 si es de llorar, ay si, 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 si es de llorar.